... Bueno, la elaboración del Belén de Chocolate... ...ha sido, hay una parte de diseño... ...y una parte casi de arquitectura... ...donde hemos utilizado 240 kilos de chocolate... ...500 horas de trabajo y 27 metros... ...hay 27 metros lineales de... ...bueno, hay 30 metros... ...pero solamente hay 27 lineales... ...que se pueden ver y se puede recorrer... ...bueno, esto está compuesto por unas 12-14 personas... ...que hemos ido trabajando en diferentes días, etapas... ...le hemos dedicado más de dos meses a este proyecto... ...y donde, bueno, esperemos que guste... ...se recaude fondos que son para el fin que es... ...para seguir ayudando niños... ...y seguir ayudando a gente con menos recursos. ...el molino de gofio yo se lo pedí a... ...al jefe de cocina de la Antellia, Miguel Barrera... ...que él amablemente se lo pedía a su pastelero... ...y han sido los que han aportado... ...esa pieza que es maciza de chocolate... ...y luego las demás piezas se han ido elaborando... ...a medida que sabíamos que podían encajar dentro del Belén... ...y bueno, este año hemos contado con un poco más de tecnología... ...para hacer tejas, para poder pintar... ...hacer mejores paredes y que fuera un poco más robusto... ...y bueno, como este año no ha habido participación de niños... ...debido al COVID, pues le faltan muchos más detalles... ...aunque ya los hemos puesto de galletas... ...donde ellos hubieran colaborado... ...y hubieran puesto muchas más cosas... ...que realmente hubieran hecho que fuera más infantil... ...pero bueno, yo creo que objetivo cumplido. El proyecto Un Niño, Una Comida, Un Libro es cada año... ...cada curso escolar... ...entonces en cada curso destinamos los recursos de los que disponemos... ...normalmente son entre 15, 18, 20 mil euros... ...destinados a ese proyecto... ...hombre, si disponemos de más y hay más necesidad... ...solemos destinar también un poquito más... ...se lleva desarrollando desde el 2012... ...y todos los años se crea esa necesidad... ...existe esa necesidad... ...con lo que empezamos en noviembre... ...cuando ya los jefes y directores de colegios... ...jefes escolares tienen los datos... ...nos los pasan, ya saben que niños no han podido adquirir... ...los libros y el material escolar... ...saben que niños ya no están pagando la cuota... ...la parte no subvencionada del comedor... ...ya tienen conocimiento... ...ya nos trasladan esa información... ...y ya nosotros empezamos a estructurar el reparto de fondos... ...se realiza evidentemente en toda la comarca... ...toda la comarca ha sido asistida desde Fania... ...hasta Santiago del Teide... ...hemos intervenido en los colegios. Acción solidaria por una parte... ...y hay un aspecto que a mí me gusta resaltar también... ...y es la vinculación con nuestras tradiciones... ...que de alguna manera están en riesgo... ...si no de perderse, de perder el sentido... ...entonces esa tradición tan nuestra... ...tan creativa de realizar el Belén... ...articularnos en torno a él... ...creo que es importante... ...y que esta iniciativa, que además es solidaria... ...tiene también esa componente... ...esa componente de acercarnos a una costumbre... ...a una tradición tan nuestra... ...que como digo está en riesgo... ...y que tenemos que potenciarla y promoverla... ...porque forma parte de nuestra historia... ...y de nuestras raíces... ...y del sentido de esta celebración... ...el sentido de esta celebración... ...es una fiesta, pero no es una fiesta sin calificativos... ...es la fiesta navideña, es Navidad... ...el encuentro familiar, todo ese conjunto de elementos... ...la solidaridad, es un elemento clave... ...de esta fiesta, siempre lo ha sido... ...por lo tanto agradecer a quienes lo han hecho posible... ...las empresas que han participado, los Rotarios... ...que como siempre... ...desde su propia identidad solidaria... ...y de su propia presencia en la comunidad... ...pues promueven y facilitan y animan... ...iniciativas como estas, por lo tanto... ...yo estoy encantado de colaborar con ellos... ...y de trabajar conjuntamente... ...por una sociedad mejor, en definitiva... ...que es de lo que se trata, ¿no?... ...y desde luego a Pablo Pastor... ...que es un motor en estas cosas, ¿no?... ...y que, bueno, pues ha impulsado... ...luego a las empresas que han donado los 200 kilos de chocolate... ...toda esa gente que ha trabajado 500 horas de trabajo... ...creo que todo eso hay que ponerlo también en valor, ¿no?... ...por lo tanto nos felicitamos todos... ...invitamos a que vengan a ver el Belén... ...y esperamos que el día 4 podamos hacer la chocolatada... ...comerlo ya no, porque otras veces lo... ...indultamos algunas de las figuras... ...y las demás se comen... ...pero este año... ...seguramente va a ser imposible... ...pero bueno, a ver si podemos hacer alguna cosa... ...el día 4... ...lo desmontamos, lo rompemos.